¡Suscríbete al canal! Gracias a la labor de la Procuraduría General del Estado. Sin perjuicio de que el Estado haya sido condenado al pago de una indemnización, que de todas maneras habría ocurrido, se logró que el monto de esa indemnización sea un 97% menor al de las pretensiones de los peticionarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, víctimas. La pretensión de ellos era de, por encima de los 12 millones de dólares, la gestión de la Procuraduría y la defensa del Estado ecuatoriano en ese sentido logró que el monto de esa indemnización no sea sino de 400 mil dólares. Esta es una sentencia que marca un antes y un después en la defensa del derecho a la libertad de expresión y que a la Procuraduría General del Estado le corresponde el orgullo de haber defendido al Estado ecuatoriano en este caso, logrando conciliar esas dos partes de la sentencia, que es el reducir el daño al Estado, pero al mismo tiempo lograr que se garanticen los derechos humanos y concretamente el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que todo comienza con un artículo publicado por el señor Emilio Palacio en febrero de 2011, el cual es objeto de una querella por parte del entonces presidente de la República, señor Rafael Correa. En la sentencia de primera instancia que es ratificada por la Corte Nacional de Justicia en 2012, los señores Palacio y Pérez son condenados a tres años de cárcel, 30 millones de dólares del señor Palacio y 10 millones de dólares el diario El Universo. Por lo tanto, a mí me corresponderá informar al Consejo de la Judicatura de que el pago se ha hecho. El Consejo de la Judicatura, en un plazo que actualmente la ley establece de 20 días, tendrá que hacer una investigación interna para ponerles nombre a esas personas que la sentencia de la Corte no identifica con nombre y apellido, sino que se refiere como los jueces que intervinieron en cada una de las instancias.